Música Hoy cambiamos un poco los roles A mi lado está mi hijo mayor ¿Sobre qué auto estamos? Estamos en el Tonsota Corona Hachu Muy bien Es un auto mediano Pequeño para la familia Estamos haciendo un pequeño viaje por acá por Miami A visitar un lugar que están por inaugurar dentro de muy poco Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el auto Tiene un motor de 4 cilindros Con 168 caballos de fuerza Caja manual de 6 velocidades Ahí atrás, ¿cómo van ustedes? Bien Acá, lo que somos los 3 chiquititos Entramos perfectos, muy cómodos ¿No? No Bueno No, atrás es cómodo La verdad que no tiene mucho Pero entrar 3 pasajeros Al menos nosotros 3 Es un auto que es relativamente accesible Por menos de 25 mil dólares Podemos conseguir este auto Tiene muy buenas prestaciones Y aparte, es muy bueno en su consumo Gasta muy poco Es un auto muy ágil Tiene... Se ha modernizado en sus líneas En sus líneas externas Bueno, tiene un interior bastante interesante Con muchas formas redondeadas Y moderno también pareciera Sí, es muy moderno Esto es como fuera, ¿no? Sí, parece que sí Pero acá parece plástico Esto parece fuera y esto parece plástico Me gusta el contraste Que tiene colores claros y colores oscuros Además tiene una pantalla que resalta Una pantalla de 8 pulgadas Estach Bueno, tiene al ser caja manual Que acá no es muy común Tiene los 3 pedales Allá en Argentina es lo más normal que hay Acá en Estados Unidos Conseguir un auto con el braga es raro Tiene un tablero muy llamativo Tiene un pelo grande Que es un semicírculo Todo digital Y es muy llamativo por el color Un color azul muy fuerte Y un contraste con el negro Que les queda lindo Bueno, como ya saben Toyota Corolla Es un auto muy vendido a nivel mundial Porque es un producto relativamente accesible Y es muy bueno No se rompen tanto Duran mucho los autos En general y los asiáticos Tiene una suspensión suave para viajar Acá estamos yendo a Un poquito más de 60 millas por hora Y se siente suave Acá atrás también Está cómodo Lo que sí tiene poco baú Al menos para nosotros Nos quedó chico Estamos yendo al estadio Al Hard Rock Donde próximamente se va a realizar El Miami Open Queremos conocer un poquito De un estadio que está pensado Para el fútbol Distinto tipo de eventos Para todos los deportes Fútbol americano Fútbol Sí, eventos también musicales Bueno, pero ahora se suma A un evento más grande todavía Que es el evento más importante De tenis Que tiene Florida Y estuvimos con el Toyota Corolla Hatchback ¡Gracias! 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 ¡Gracias!